¿Por qué dice privado, oigan? ¿Será que no podemos pasar ahí? ¿Estamos bien? ¿Entramos? 20.000 likes y entramos. 20.000 likes y entramos, amigos. Sean bienvenidos a la mansión Otaku. ¡No se ve nada, está borroso! Amigos, esto que vieron que abrí es una puerta. O sea, es la puerta de nuestra mansión. Para que la conozcan. Es de máxima seguridad. ¿Por qué? Es de máxima seguridad. O sea, hay un cristal aquí, pero es que no es cristal. Es como un campo de fuerza. Sí, no puedes pasar. Observen, observen. A ver, intenta pegarme. Aquí hay un cristal. Se supone que Dani no puede pegarle a Andy porque es la puerta de nuestra mansión. Chequense, chequense. ¡Oh, qué pasó aquí! A veces falla, a veces falla. Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión Otaku. Y amigos, lo prometido es deuda. Porque ustedes han apoyado muchísimo todos los videos de la mansión Otaku. Y todos han dicho, ¡Pato, por favor! ¡Haz un tour! ¡Eh, wey, mis galletas! ¡Eh, las galletas! ¡Eh! Es que eso es lo que comemos normalmente en la mansión Otaku porque es pura energía y así pura... ¡Pura galleta, Teddy! Porque ustedes no lo han pedido muchísimo, amigos. Llegó el momento al fin de grabar el recorrido por la mansión Otaku. Y obviamente esto amerita que pongamos el intro, amigos. ¡Vamos con el intro! Oigan, ¿y cuándo vamos a estrenar un nuevo intro? Eso va para el nuevo intro. Así que bueno, vamos a comenzar, chicos. Y primero, antes que nada, quiero que vean así, miren. Da la vista, da la vista de nuestro jardín en la mansión Otaku. O sea, tenemos plantitas. Espera, ya no, eh, ya, es otra serie. ¡Andy! Como pueden ver, amigos, aquí tenemos... ¿Qué es esto? Ah, es mi corto. Amigos, como pueden ver, aquí tenemos una serie de plantitas porque nos gustan mucho las plantas y por eso tenemos que tener plantas en la mansión Otaku para que se vea que tiene plantas. Pero di cómo se llaman. Ah, bueno, miren, esa se llama rama seca. Esta rama verde. Esa rama seca con verde. Y esa gusanito con pico. Se llama la picuda. La picuda. Bueno, a nuestro jardín, que obviamente también esto es pasto. Esto que estoy pisando es pasto, ¿verdad, Dani? Es pasto. Es pasto un poco seco. Es que como no nos gustaba el color verde, pues quisimos así que se vea medio gris y así. Y por eso se ve así. No es que no sea pasto. Es más, yo podría rodar hasta allá, pero... Hazlo. Mi ropa está limpia. ¡Qué lo haga! ¡Qué lo haga! Rueda. Vamos a ver cómo Dani rueda. No, ¿para qué? Ok, amigos, ahorita vamos a tener una demostración de cómo Dani... ¡Ya se roba! ¿Qué? Ok, sigamos viendo cómo Dani rueda. ¡No mames, güey! Dani ya se murió. Después, amigos, continuamos con nuestra piscina, que la tenemos de aquel lado. O sea, desde aquí, desde el tercer piso, nos aventamos a la piscina, que está en el primer piso. A ver, aviéntate. No, 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 ahorita no. Así como Dani rodó, guapita, aviéntate a la piscina. Es que hace frío ahorita, Dani. Qué rica la piscina, ¿no? O sea, se ve como que grande. Esos puntos negros que llegan a ver son picos de acero. Es para... Más diversión. Más diversión en la piscina. Para que no te resbales, te clavas ahí. ¡Ah, no! No es una lámina, es una piscina. Pero lo mejor es la comodidad que tenemos aquí en la mansión. Observen. Es la silla de la reina Isabel. Aquí es donde Pato se sienta para pensar los videos. Esto es sangre de batalla. Porque para grabar los videos, a veces tenemos que sufrir un poquito, ¿ah? Entonces, está un poco sucia. Bueno, no, de hecho el color así es. Porque era blanca, miren, era de este tono. Pero ahora es así porque... A mí nos gusta más este color como se ha escudido, ¿no? Como si le echaras tierra y así, amigos. Es que es lo normal. Amigos, ahorita estamos subastando esta. Por el momento, la tenemos en oferta en... ¡En oferta! ¡No, chicas! ¡Vale! ¡Oferta, amigos! La tenemos en oferta en solo 4 millones de dólares, amigos. Así que, por favor. Miren, si la agarran, van a ver cómo es resistente. La avientan. ¡Mierde! ¡Ya se rompió! También tenemos una hermosa fuente, miren. Empieza aquí, sigue el camino. Aquí viene el gusto. Cuando queremos pensar, aquí nos sentamos a escuchar. Para que vean, amigos, que es de máxima seguridad. ¿Sí se acuerdan que en un video anterior hablamos de cómo estaba estructurado esto para... ¡Mierde mi manita! Para los ladrones y así. ¡Ay, mi manita! Bueno, cuando tenemos al ladrón como queremos... Eso que, con lo que me caí, como dice Andy, es nuestro sistema de defensa. Miren, es de oro puro. Como el bote de allá, así. Oro. También, amigos, como seguridad, tenemos unos alacranes que, pues... Son animales exóticos. Muy caros, carísimos, carísimos. Los estamos buscando, pero no sé. Esto es nuestro tinaco también bañado en oro. Por aquí pasa el agüita. Bueno, aquí tenemos... Esta es como una mini cárcel. Aquí cuando tú cometes... Cuando dices cosas que no, como por ejemplo, no me gusta Naruto. Nada más te pones aquí, te metes y dices... ¡Ay, no, ayúdame! ¡No vuelvo a decirlo! ¡Ay, me estoy enterrando! ¡Me vuelvo a pensar! Bueno, ya ven que sí funciona la cárcel. Te pones esto y es un jalo verde. Ah, es un jalo verde. Como tenemos una cama de súper bronceado, pero bronceado, entonces te pones esto para que no te queme tan bien. De hecho, te puedes acostar ahí en nuestro pasto. Ah, sí, me les voy a hacer la demostración. ¡Gárame mis galletas! Me voy a hacer la demostración de cómo para broncearse en la munción, Otaku. Para broncearse, simplemente tienen que acostarse. Listo. Se ponen esa máscara extraña. Tiran su celular, obviamente. Se lo ponen en la panza, se pegan también cuando se lo ponen. ¡Vuelven a tirar su celular! Y al final se broncean. Por allá, amigos, podemos ver lámina. Lámina también bañada en oro, ¿verdad, Dani? Claro. Es lámina. Mira, Dani, enséñales. Tócala, tócala para que vean que es oro y no es oro. Deja de patear la lámina de oro. A ver, amigos, aquí hay unas siglas. A ver, dice... Te amo. No manches, ¿quién escribió eso en la mansión Otaku, eh? Pinche. A ver. ¡A moríos en la mansión Otaku! Es una K y una A. Espera, ahí dice... ¿Dónde se hace? Sí, se hace. Dice, ya vi. ¡Aaah! ¿Tú quieres? ¡Ah, se hace en la mansión Otaku! ¡Chismes de la mansión Otaku, amigos! Allá está nuestra antena con la que nos comunicamos con la familia de Pato en otro planeta. Sí, ahí está nuestra antena. A ver. ¡Oh, Dios mío! Por acá tenemos el tubo de oro con el que hacemos que baje todo el agua. Y miren, ahí se va la tubería. Y ahí abajo es donde cae y nos bañamos todos en el patio. Nuevamente, amigos, este es el patio de la mansión Otaku. Esto que ven aquí atrás es la cabaña, la mansión Otaku. Bueno, donde dormimos, nuestro cuartito, donde... Digo, nuestro cuartote de 30 mil hectáreas. Oye, creo que nadie nos está creyendo que todo esto es de oro. Bueno, y por acá tenemos... Ahora vamos a enseñarles nuestra habitación porque ya aquí ya conocen... Ah, también esas botellas de refresco pues las usamos para... Orinar. ¿Qué? Para empezar tenemos que pasar por este pasillo. Y luego abrimos esta cosa con telaraña y no sé si se alcanzará. A ver, vamos a entrar, amigos. ¿Están listos? Está listo. Tiene como... Creo que tiene como dos meses que no entramos, oigan. Tengo miedo de entrar. Dani, ¿sí entras tú primero? Sí, Dani primero. Entra primero. Bueno, si nos vemos un poco oscuros es porque la iluminación en este lugar está un poco más... Sí, pero es que como es para relajarse, no hay necesidad de tanta luz. Tanta luz duele la cabeza, imagínense, ¿no? Bueno, aquí hacemos ejercicio. No se nota el ejercicio porque... Porque realmente los aparatos solo son para dormir. Esta es mi cama. Mi cama es acá, están ya en mi cama. Y puedes así dar tus mensajes mientras duermes, ¿ya vieron? Y bueno, esta es la cama de Andy. Bueno, amigos, yo duermo aquí. Está muy cómoda realmente. Pero, güedita, mira, Dani, acuéstate, por favor. Dani quiere acostarse ahí. Dani, acuéstate, por favor. No voy a acostar. Es que no estoy cansada ahorita. Ah, por cierto, amigos, amigos, el último ladrón que se nos logró meter está ahí. Es el que ahorita cuida, pero bueno, está descansando. Amigos, si ven que estamos viviendo como que a todos lados, no es que tengamos miedo de que hay un bicho y nos vaya a caer en la cabeza. ¿Viste el carabelo, Andy? Es que... Bueno, yo creo que ya es suficiente de aquí. Ya, 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 ya. Vamos al siguiente room. ¡Vamos, Andy! Andy, sácanos de aquí. Es que por alguna extraña razón, la puerta solo se abre de afuera. Por dentro no se abre. Miren, amigos, no tenemos cómo abrir la puerta. Y allá tenemos un fantasma colgado porque... Está durmiendo. Está durmiendo. Es de noche cuando sale, amigos. Ya conocieron el lugar donde dormimos. Ahora... Genial. Este... Ya nos vamos, amigos. Deja tu like y tu comentario si quieres que hagamos un 24 horas durmiendo en la mansión otaku. O sea, aquí con el fantasma y todas las cosas, amigos. Siento que nos van a espantar. Ay, sí, y para prender la luz, pues se prende desde afuera, ¿no? Lo normal. Todo desde afuera. O sea, todo desde afuera. Sí, ya saben, lo normal en una casa. Bueno, amigos, vamos en la siguiente parte. Ya bajamos las escaleras de nuestro patio. Y ahora llegamos al lugar, pues, donde hay un carro último modelo. Sí, ese. Con este vamos a la tienda. Con este vamos a muchos lados, amigos. Salimos a pasear. Salimos a pasear. Y como es del tamaño de Dani, pues ahí cae perfectamente. Discúlvanme, pero mi carro es este. A ver, Dani, súbete, súbete. No mames, sí cabe. Pero no puedo avanzar. Acá tenemos un brincolín que lo usamos para divertirnos. Aquí nos damos nuestros golpes con ese guante. ¿Ya vieron? Ya vieron. Ok, amigos, ahora se van a dar unas cartas. Se van a dar. Vamos a ver quién gana esta carrera, amigos. Valen, cheto la voz. ¿Ya? Ok, una, dos, tres. ¡Vencio! ¡Estaban cargando al mundo! Sí, pato tramposo. ¡No me dijeron cómo! ¡Tramposo! Mi rodilla tronó, por eso me aventé. Amigos, si así es como yo, no puedes caminar después en la mansión Otaku. Hola, amigos, aquí tenemos un espejo gigante de oro también. Aquí, pues, se pueden aparecer los fantasmas. Aquí hacemos nuestros rituales. De hecho, amigos, esto no es un espejo, esto es un portal con el cual invocamos espíritus, amigos. Y esta es la imagen para invocar a los espíritus. No, amigos, esta es la imagen para ahuyentarlos, ya para que se vayan. Ya está ahí mi foto. ¿Es en serio? ¿Por qué está ahí, amigos? Tenemos una mini espadita, miren. Para pelear. No, amigos, no es cierto. Esta mesa es donde hacemos nuestras reuniones para ponernos de acuerdo sobre qué grabar. ¿Verdad? Sí, pero yo no me subo porque no alcanzo bien. Aquí es donde nosotros hacemos la ropa... De pato. De pato. Sí, o sea, toda esta ropa no la encuentro en ningún lado más que haciéndola aquí. Y de noche, amigos, nos volvemos en astrónomo. Y nosotros vemos aquí el planeta natal de pato. Estupidolandia. Vamos acá, amigos. Acá, pues, es donde nos sentamos también a planear. Miren, aquí hay unos sillones. Aquí en este baúl, amigos, tenemos el verdadero sexo de pato. Amigos, nuestro techo es moderno. Es como una simulación. Si queremos que se vean, no sé, el sol o algo, todo eso son como si fueran televisiones. Pero, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. La parte 1 del tour de la mansión otaku. Todavía faltan más lugares, amigos. Y si este video llega a 20,000 me gusta, hacemos la segunda parte del tour por la mansión otaku. El recorrido, porque todavía falta mucho para que vean, para que conozcan. Así que, bueno, amigos, nos despedimos. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Díganme cuál fue el lugar que más les gustó. Y ya saben que si quieren que hagamos también 24 horas en la mansión otaku, tienen que dejarse su culenta manita arriba. Y yo sé que Dani le tiene mucho miedo a eso. Así que hagamos que sea real, amigos. Por favor. No quiera. La última vez que estuvimos aquí de noche, ocurrieron muchas cosas macabras. Muchísimas gracias por todo, amigos. Yo soy Pato, esta es la mansión otaku. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!